Música No hay trabajo en bosque de la gloria Desamparado se salvó Por casa de una buena nación No hay trabajo en bosque Aleluya 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 En fin reinará la paz, que no haberá miseria, ardua, aleluya, aleluya, aleluya. Que la norma sea el amor, que no gobierne la corrupción, sino lo bueno, lo mejor, de alma pura. Que Dios no proteja de margen, que un día podrá más gran paz, que acabe con tanta furia. Aleluya. 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 Aleluya.